Hola a todos, colegas, soy Saenzai y estamos de nuevo con Fate Hollow Ataraxia con el modo Hanna Fuda. Vamos a continuar viendo las historias de los personajes aquí en el modo Hanna Fuda, en el modo normal, ya llevamos la mitad de ellos, solo nos quedan estos 6, vamos a ceder el de Karen y vamos a rezar para que se me dé bien. Bien, ya sabéis, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch y Discord, etc, etc, etc. Estáis todos invitadísimos a uniros a todas estas redes y espero, de hecho, veros por allí. Y bueno, vamos al lío. Vayamos de viaje por vacaciones. Madre mía, este Lancer, qué caramba rara tiene. No hay respuesta, ¿eh? Igual que esa vieja televisión en la habitación de huéspedes, me pregunto si no es hora de conseguir una de recambio, Lancer. No, tengo mucho que podría decir, solo no tengo ganas. ¿Y cómo vamos a pagarlo sin saber nada sobre cómo otros trabajan duro? ¿Soy tan extraña? O sí, sin configuración, sin contexto y simplemente no se siente bien, basado en lo anterior, no puedo aceptarte como una hermana. Ey, ¿no piensas eso también? Nuestra maliciosa máster fue y dijo algo ridículo de nuevo. ¿Piensas eso, Ircher? Déjame ver, es cierto que las peculiaridades de mis Karen no son algo que comenzaran a ocurrir recientemente, pero la de ahora fue inusual. Verás, la Insersar y la televisión en la habitación de huéspedes son iguales, solo necesitas golpearlos y funcionarán de nuevo. En efecto, siempre dices lo correcto, Ircher. Es cierto que el recambio dejó de funcionar después de golpearlo, sin embargo, desear uno nuevo a pesar de que el viejo no está roto no es nada más que codicia. No tiene ningún defecto, seguramente solo lo rompiste. Cierto, y así es como mis Karen siempre ha sido. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Vacaciones? No, más como un viaje de gratificación a la necrofilia, ¿cierto? Oh, no, aunque soy consciente de que mis Karen puede inclinarse por ese lado, descender ese camino es bastante incómodo, debería decir... ¿No es hora de que te mueras ya? Oh, mis Karen y su incapacidad para pillar las bromas. Bueno, esa fue 100% seria, sin embargo. Además, si insistes, viendo como esto está en la línea de interés de Avenger Sun, por favor, practica con él en su lugar. ¿No conseguirás ningún punto por esa cara roja? ¿Un viaje de vacaciones? ¿Como a las fuentes termales en lo profundo de las montañas? Bueno, no lo sabes todo, Leinsert. Ahora de quien oíste eso, me pregunto... Solo es algo que obtuve de una conversación de hace algún tiempo, concediendo el deseo del que entré primero. ¿Es de ese tipo? Y esa es toda la historia en sí. Espera, mis Karen, ¿realmente tienes un deseo en mente? Nada en particular, siempre hay desgracia en este mundo. Personalmente estoy contenta por ahora, no deseo nada en especial. Hmm, entonces no hay razón para ir. Así que vacaciones. Dejándome a mí de lado, ustedes dos tienen derecho a unas más o menos. ¡Ey! ¿Hiciste algo para provocarla, bastardo? Nada que pueda recordar. ¿Y tú, Leinsert-san? ¿No lo arruinaste por tu cuenta? Mira, fallaste sin servir huevos fritos para el desayuno no hace mucho. ¡Qué grosero! No cobraría venganza por algo así. De hecho, justo esta mañana vi un pequeño animal al lado de la carretera que fue arrollada por un carro. Mientras lo estaba enterrando, pensé que debía recompensarlos de vez en cuando también. No puede ser. Eso es, no hay una sola persona con esa clase de proceso de pensamiento. Entonces, ¿eso quiere decir que no irán? No, estoy dentro. Parece una excusa, pero no es una mala idea. Si suena como una experiencia única en la vida, no quisiera perdérmela. Está bien. Ahora que está decidido, vamos a prepararnos. ¡Ey, niño! No dejes los juguetes atrás. Mucha gente se tropezará en el camino. Oh, por favor. Y tú, Leinsert-san. Por favor, trata de no llevar una vara para tender ropa por error. ¡Ey! ¡Están llenos de energía! Puede ser un engaño, pero al ver rostros como esos, no puedo evitar sentirme más feliz. ¡Sí! ¡Disfrutemos hoy tanto como podamos! ¡Vamos! ¡Corran alrededor y satisfagan mi lujuria! ¡Pobres y pequeños cachorros! ¡Madre mía, Karen! ¿Qué tienes en mente? En fin, vamos a ver qué tal se nos da pelear con estos. ¡Ay! ¡Deseadme suerte! Me ha quitado de una vez nueve puntos y luego me ha quitado seis. Me cago en mi vida. Y es el primer combate, ¿eh? No es necesaria decirlo para desafiar a Sakura con tan poca suerte y habilidad. Has escapado por poco de la muerte, pero gracias al Hanafuda... Y por supuesto, pienso salir. Pienso salir y vamos a hacerlo desde el principio. Por supuesto, nos saltamos el texto. Vamos a ver con quién me toca pelear ahora. Con 24 de vida que tiene. Esto... En fin. Vamos a ver qué sale de aquí. A ver, que creo que lo he vencido. ¡Que creo que lo he vencido! ¡Madre mía! Lo he conseguido vencer. ¡Uf! ¡Maldito Berserker! Es que es súper, súper intenso, ¿eh? Vencer a Berserker. Sí, estuvo divertido. Ahora, o si tengamos una competencia de pesca o algo así... Venga, segundo combate... Contra Sakura y Cyber. Digo Cyber, Sakura y Raider. A ver qué tal. A ver, que creo que la voy a vencer. Que creo que la voy a vencer a más por todo lo alto. Vale, bien. Bien, 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 bien. Tenía ahí la lluvia de las cuatro luces, la cabrona, y me estaba poniendo el superpenso. Porque si me hace eso, me quita siete puntos y me hubiera matado un golpe. Pero lo he conseguido vencer, menos mal. Para ser honesto, en realidad prefiero los juegos de mesa. Bueno, pero esto estuvo muy entretenido, a su manera, así que todo excelente. Bueno, vamos a ver ahora contra quién nos toca enfrentarnos. ¿Qué historia nos van a contar? Contra... Me parece que contra Kuzuki nos va a tocar enfrentarnos. ¿Eh? Ahora, espera. ¿Las fuentes termales están en las montañas? No tiene nada que ver con un templo. No, tan importante como el asunto de las fuentes termales, no puedo pasar esto por alto tampoco. Lanser e Ircher derribarán a sus próximos oponentes con particular minuciosidad. ¿Hay algún problema? No, no es como si tu cabeza fuera rara solo ahora, ni siquiera voy a preguntar. Entonces, ¿qué es eso de ser extra minuciosos? Ya veo. Es solo porque parecían particularmente felices últimamente. Ah, entonces así es como es. Cielos, eres un verdadero demonio, maldición. Va a ser al final por el tema de los huevos. Suichiro Usama, ¿aún estarás en el trabajo una vez que empiecen las vacaciones? Sí, pues solicitud del director. Tor, al parecer quiere que trabaje por algún tiempo durante las vacaciones de invierno. Ya veo. Sí, entiendo, por supuesto. Como toda buena esposa no tengo absolutamente ninguna objeción. Ya que la presencia de Suichiro Usama es requerida en su lugar de trabajo, yo como una esposa haré todo lo que pueda para apoyarte, para apoyarte. ¿Eh? Vaya que has madurado un poco, Keister. Solo este verano estaba lleno de vigor, lista para aplastar toda la escuela en un instante. Pero actúas de una forma compuesta ahora. Parece que el director saldrá con nada más que una maldición, ¿cierto, Suichiro? En efecto. Bueno, ya podemos seguir adelante. Por favor, echa un vistazo aquí, Master. He estado adquiriendo algunos hechizos de estilo oriental últimamente, ¿ves? Primero escribes el nombre de la persona que te molesta en este muñeco de paja. Hmm. Así que hay algunos a los que les gusta esto también. ¡Qué inusual! Suichiro, me gustaría tener el nombre del director. Bien, todo listo. Aquí vamos. ¡Ira del cielo! ¡Suda Kojiro! Oh, vaya, lo siento. Aunque domino las maldiciones japonesas, mi japonés aún se podría mejorar. Por desgracia cometí un error en uno de los caracteres. Caster, hay más. Era tentador, pero me negué. ¿Eh? ¿Suichiro Usama? Estoy diciendo que rechacé la oferta del director. Presumo que habrá muy pocos estudiantes en la escuela a final de año. Mi ausencia no será un gran problema. Ya ha sido aprobado. Cuando mencioné que pasaría el tiempo con mi esposa, alfuelo bastante amable para recomendar una buena posada tradicional. Ya estamos preparados para ir a Hokuriku, ¿está bien? Sí, sí. Es un triunfo. Perdón por maldecirte, director Goromaru-san. Un carácter errado. Espera, Caster, ¿afuera? ¿Eh? En una buena nota, ¿qué es esta molesta y sombría aura directamente salida de un cuento de fantasmas? ¿Quién? Si es el periódico, tenemos suficientes. No soy más que un humilde sirviente sin nombre. Si puedes, considérame un simple recolector de deudas. Hoy he venido a recolectar tu felicidad. Ahora, Lanser, Eicher, no es necesario contenerse. Trabajen juntos y acaben con esto de una vez por todas. Oh, mira, si es el engendro del demonio de la iglesia. Nadie te llamó. La gente como tú, espectros que drenan la suerte, solo por estar cerca, se ven mucho mejor encerrados en un altar bajo tierra, ¿no? Es Caster-san. Ella no es tan linda en realidad, no tanto como un espectro, sino un río. Qué lástima te ves tan cobarde, Caster. Una fuente termal que concede deseos está justo ahí, sin embargo te dejaste distraer por una racha de suerte. Las brujas deben de ser todas unas lloronas. Lo repetiré solo para ti. Verás, señorita, ya lo he superado. Hazme un favor y deja el drama para las solitarias personas solteras, por favor. Además, ya no tengo nada que desear. Cosas como la magia y las guerras, no tengo necesidad de ello ahora. Bueno, esa sí que es una sorpresa. Kozuki, ¿es por voluntad propia que tu ser Banja no utiliza magia? Eso parece. No se lo he prohibido expresamente, pero si es lo que Caster decidió por sí misma, no veo ninguna razón para forzarla. Ya veo. Así que no le has dicho a Kozuki sobre eso, ¿cierto? ¿Qué podría significar eso? La tarjeta. Pago de una sola vez. Sobre el límite. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo sabes eso? Bueno, Kister-san, haces la mayoría de las compras en mi compañía, ¿sabes? Así que este mes hubo una hora de productos totalmente nuevos. Debes de haber estado aburrida durante el día para comprarlos todos. Había algunos bastante interesantes de diseñadores. Eso es un secreto. Escúchale lo que tengas que decir, solo continúa. ¿En verdad perdiste tu toque, Kister? ¿Me veo como la clase de mujer que se guardaría tal historia deliciosa para sí misma? Parece que no tengo más opción que callarte a la fuerza. Solo quedan 20.000 yenes por pagar. Todo lo que necesito hacer ahora es reventarte en pedazos y no será un problema. Venir del campo y no estar acostumbrada a las tarjetas de crédito no es tan raro. La próxima vez sabré cómo comprar mejor. Un poco tarde para ti, supongo. Tú, inútil excusa de samurái, es culpa tuya por no hacer tu trabajo como guardián en primer lugar. Sobre eso, jefe, ¿cómo debería decirlo? Después de tomar un hechizo ridículo en el pecho, estaba fuera de servicio por un tiempo. Es por eso que los hombres apuestos. Muy bien, acepto tu desafío. Tú, bruja aficionada. Mejor prepárate un error tras otro y estarás probando bubuzuque sabor veneno en un instante. Bueno, oye, ha estado gracioso, curiosete. Vamos a ver qué tal es el combate. Nos queda un punto de vida cada uno. Así que pienso usar la habilidad del Guy Volk, este, que me va a dar tres puntos de ataque directamente. Y ya está. Y no me las juego, chavales. Porque me hace... Buah, no, cinco puntos. Y me lo cargo. Me lo cargo porque... Es que... Me hace de repente una mala combinación de esta, de dos movimientos que me cruje. Uy, no lo he leído. Bueno, no pasa nada. Tampoco era importante. Mira las doncellas. A ver qué tal se nos da. Bien, 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 bien. Me quedaba un punto de vida, eh. Pensaba que me vencía, que no tenía forma de salvarme. Bien. A ver, pone. Serie estrella de la pesca. Su alegremente buena compañía. Nacimiento. Pone. Mujer. Santa. No sé, bueno. Color rosa sangre. No es suficiente. Un juego sin derramamiento de sangre. Es demasiado aburrido después de todo. Ok. Nos quedan dos. A ver qué tal se nos da Saber y... Y Shiro. Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Le he hecho uno de los... De los movimientos más fuertes. Bien, lo he vencido. Venga, ya solo nos queda uno. A ver, para ser honesto, en realidad prefiero los juegos de mesa. Bueno, pero esto estuvo muy entretenido a su manera, así que todo excelente. A ver qué historia nos cuentan. Tu esfuerzo es admirable, bienvenido. Perdido en tu propio deseo, desgraciado pero hermoso portador del santo grial. Padre e hija. Y dos lanser y dos girgames. Demasiado largo, maldición. Bueno, dicen cosas similares para repelerse entre sí. Supongo que no va a ser fácil. Espera. Mi propio perfecto. No. Algo degradado, clon. Siendo un gran tipo. Arroja, amargura y odio al igual que yo. Maldición genial. ¿Cuándo se volvió este el lado de las chicas? Un idiota, ¿no? No soy un idiota. Cálmate, es una broma, solo una broma. Un maldito mono con un espejo, bien conocido porque ambos existimos. Wow, dos copias del mismo espíritu heroico invocados en la misma era. Esto sí que es inusual. El sistema de Servant ciertamente lo permite, sin embargo, el cúchulein bueno y el cúchulein malo, ¿cierto? Sí, bueno, siendo neutro para empezar, se está dividiendo. Unos pequeños trozos aquí y allá son un cambio de máster, nada más. No me digas nada más que un papel de payaso desde mi punto de vista. Formar equipo con ese tipo, paso. ¿Qué? ¿Un papel de payaso? ¿Cómo lo sabes, eh? ¿Ves? Ah, nacer es mucho, pero crecer es más, ¿cierto? Mis condolencias. Además, ¿quién habría pensado que Lanser-San se volvería tan predispuesto al papel de comediante, ser bendecido con un jefe muy peculiar además de colegas fuera de lo común? ¿Qué estás haciendo? Mientras más pronto limpiemos, más pronto podremos tomar un descanso. ¿Eh? ¿Eh? Una ilustre y extraordinaria reunión de los dos. Absolutamente debe ser el destino. Lanser, ¿quién es este adorable niñito? ¿Un dios? Como se esperaba del rey de los héroes, cualquiera con cabello rubio y cuerpo pequeño podría. Pero, ¿estás consciente de que es un niño? Eh, tontos. No se atrevan a burlarse de mí, escorias. Personalmente, mientras sean lindos cualquiera está bien. Conoce esto. Para un verdadero espíritu heroico, el género no tiene significado. Oh, resulta que además de ser un gobernante desesperante con complejo de superioridad, elitista e egoísta, también es un narcisista. Fascinante. Ja, 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 ja. Chicos, tratemos con eso primero. Bah, fallé en activar la bandera otra vez. Y aún no he visto ninguna opción. ¿Dónde me equivoqué, Lanser? Tu propia existencia está mal. Es todo lo que puedo decir. Ey, Cotomine, ya abre tu boca y di algo. Déjame ver. Aunque esta alineación es un poco sorprendente, el hecho permanece. Estos son los ganadores que han sobrevivido. Sin embargo, mi niña, por lo que puedo ver no tienes ningún deseo propio. ¿Para qué viniste aquí? En efecto, aunque no tengo nada que desear, hay algo que deseo. Bueno, está a punto de caer en mis manos muy pronto con el poder de las fuentes termales o sin él. Oh, entonces serías tan amable de decirme qué es. ¿Qué podría ser desear un ser humano como tú? Ciertamente por el momento me gustaría que mi propio papel sea inamovible. Mira, eclipsando mi personaje, usando ropas disimuladas, incluso arrastrando a los mismos servants alrededor, una monstruosidad así, ¿sabes? El tipo que, en situaciones de conflicto, en vez de fortalecer sus defensas empieza aniquilando al enemigo primero, ¿cierto? ¿Estás diciendo que tu predecesor está en medio? Correcto. También tengo numerosos rencores reunidos a lo largo de los años. Me gustaría mucho tu vida. Qué niña tan retorcida. Como un hombre casado, la tristeza me llena. Es más, me gustaría dar una mirada al rostro de tu padre. Sí, yo misma quisiera ver el rostro de aquel que me descuidó tanto que crecí con una personalidad como esta. Aunque podría estar tentada a escupirle al rostro en el momento en que lo vea. Jeje. Jeje. Jejeje. ¿Qué pasa? ¿Es que no saben que son padre e hija? Jejeje. Sí, parece divertido. Me uniré a la fiesta también. Claro, no pueden leer el ambiente estos tipos rudos. Jejeje. Realmente desearía que me hiciera un favor y muriera. Oh, pero no tiene sentido matarlo aquí, ¿cierto? El futuro sí que es cruel. Simplemente no quiero crecer. Bueno, vamos a ver qué tal se me da. Por favor, que se haga. Que se me dé bien. Toma, toma, toma. Toma palizón que le he metido. Y todavía tenía un as en la manga que no he usado, ¿eh? Bueno, bien, bien, bien. Hemos empezado muy mal esta parte, pero al final lo hemos conseguido. Color rosa sangre. Bueno, esto es lo mismo que dijo antes. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara al final. Ah, bueno. Una imagen bien simpática, ¿no? Mira Gilgamesh ahí, todo borrachín. Guau, puede que Master fuera primero a los baños, pero hey, es un lindo hotel en el que conseguimos alojarnos. Comida increíble, bebidas grandiosas y puedo ver las estrellas, además. Es bastante triste pensar que estoy compartiendo habitación con un personaje gigante y nulo. Yo deseaba venir con Yukika también. Hey, quita esa cara amarga, mocoso pervertido. Son vacaciones, ¿entiendes? Vacaciones. Así que bebe, bastardo. Leinser, por favor, no ofrezcas alcohol a los menores. Oh, empiezas a sonar un poco como un predicador, ¿o no? ¿Qué? ¿El baño fresco te lavo la mente o algo así? No, esto no tiene nada que ver con la moral. Quiero decir, ¿y si el alcohol lo hace volver a su forma adulta? ¿Eso no sería bueno? Absolutamente no. Oh, el sake japonés todavía no lo he probado. Dice Kameido en él. Hey niño, ¿sabes algo increíble que acabo de notar? Mira, si agregasme a Kameido, ¡imposible! ¡Un mechameit! Supongo que fue el nacimiento más que la crianza después de todo. No importa quién sea el máster, Leinser Sun retiene ese gen estúpido. ¿Cierto? ¿Qué ocurre, bastardo? Estás terriblemente franco hoy. Halagándome así, ¿no conseguirás un poco de esto? Oh, por amor de... ¡Odio a los ebrios! Ciertamente, ¿qué par tan animado? Bueno, parece que el objetivo ha sido logrado. No veo daño en disfrutar por ahora. Pero pensar que solo un paso más y no habríamos escapado tan fácilmente. Creo que aún no estamos ahí, ¿cierto? Ah, tienes bastante del trato verbal de Cotomine, sin embargo, ¿te ves más bien feliz? Eh, ya está. Bien. Siento M en el fondo y todo. En efecto, aunque me gusta ocultarlo para ser honesta, estoy encantada. Mira, me estoy quedando en una gran posada, de forma totalmente gratuita. Tener a un servan que trabaje y tiene algunos ahorros puede ser práctico. ¿Qué dijiste? Oh, olvidé mencionarlo. Estoy muy agradecida por los fondos suministrados por la cuenta bancaria secreta de la INSER para cubrir la estancia. Y ya que ahora el saldo restante es cero, por favor, reanuda amablemente tus esfuerzos laborales mañana. ¿Qué? ¿El viaje de vacaciones no iba a ser un regalo? Es justo como dije, en mis propias vacaciones nadie dijo nada de tiempo libre para ustedes dos, ¿cierto? Eh, los ahorros en la cuenta más tarda fue el pago que recibí justo ayer. Un día, el trabajo duro de todo un mes en un día. Oh vaya, no me di cuenta de eso, me disculpo. Asegúrate de hacerlo de nuevo mañana, la INSER. Bueno, pensé que terminaría con estas líneas desde el principio. Bueno, ha estado graciosete, eh. Me ha molado, me ha molado este Hanafuda. En fin, bueno chicos, chicas, colegas, ya sabéis lo que toca. Darle like al vídeo, suscribiros si no lo estáis y dejadme un comentario que sabéis que eso siempre me motiva. Lo dejamos aquí, nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.